Hola, hola, hola. Hoy es viernes y como tenemos a puertas ya el fin de semana, toca en el episodio de hoy dar un repaso y dejar algunas tareas para poder aprovechar este fin de semana. ¿Qué te parece? Te saluda Alex Ábalos y te doy la bienvenida a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 238 y hoy es viernes, primero de noviembre del 2019. Si estás pensando en crear tu propio sitio web, te invito a suscribirte en mi academia online, avalos.sv. En esta semana, el curso Crear Web de Marca Personal y hoy la última clase de este curso, página de inicio y ajustes finales. Gracias al canal Vulnerabilidades WordPress para Telegram que te recomiendo sí o sí que si usas Telegram vayas y te unas a este canal. Te va a enviar notificaciones de algunos plugins que tienen vulnerabilidades, pues para ver si alguno de esos son plugins que vos tenés en tus WordPress. Y gracias a este canal, nos enteramos esta semana de problemas con los siguientes plugins. About Author, GiveWP, Git Plugin Framework y WP Google Review Slider. Con el tema de GiveWP, ahí hay tela. Porque este plugin se usa para estas webs tipo ONG y es un tema sensible. Y además también es un plugin caro, es un plugin premium muy caro. Así que tiene tela. Y ojo, cuidado con el GYTH Plugin Framework. Porque este plugin framework afecta a más de 30 plugins de las plataformas G-Things. Esto es muy delicado. Además, porque obviamente las vulnerabilidades y afecta a los WordPress que no están actualizados y eso que siempre insistimos en este podcast. Pero esto también es muy delicado porque estos plugins se usan para ampliar las posibilidades dentro de WooCommerce. Y bueno, ya sabemos para qué es WooCommerce. Sí, para comercio online, para tiendas electrónicas. Y si vos tenés tu WooCommerce y usas cualquiera de estos plugins de G-Themes.com, sí o sí tenés que actualizar lo más pronto posible. Bueno, dejamos el tema, por eso lo puse al principio, el susto al principio y ya luego nos relajamos. Ahora sí, no sé si se va a filtrar en la grabación de este episodio, pero aquí en San Salvador, El Salvador, aquí en Centroamérica, está lloviendo como si no hubiera un mañana. Y está cayendo una tormenta que aunque me he encerrado lo más posible, creo que se va a alcanzar a escuchar. Así que las disculpas del caso, sí se filtra, pero ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, así es el podcasting. Te quiero hablar de un tema, de un plugin para videos, pero un plugin que hacen que tus videos sean privados. Estoy probando este plugin y cuando ya lo haya probado en un martes o en un jueves voy a hablar de él. Además también que estoy preparando un episodio del desarrollador al cargo de este plugin que tiene su proyecto llamado Sumapres. En el episodio Servicios Ajenos te comentaba este relajo feo que tenemos con Vimeo. Este relajo que a partir de cierto tráfico te va a cobrar un extra que te lo puede comprar porque de un día para otro cambiaron sus políticas de privacidad. Además también de que no puedes utilizar videos privados detrás de una pasarela de pago que no sean los de ellos en los planes plus y que tienes que pasar a un plan pro o a un plan business y todo este relajo. Pablo Cianes, desarrollador al frente de Sumapres, a modo de reto personal, comenzó con una alternativa. Comenzó él entre una cosa y la otra, mitad en Telegram, mitad en Sin Oficina. Él propuso la idea de crear un plugin para proteger los videos dentro de WordPress. Entonces, claro, estamos todos con el alma en un hilo por este relajo de Vimeo y pues todos le animamos y sería bueno, pues manos a la obra y bueno, es la manera de reto personal. Hizo tiempo, hizo tiempo en su time blocking, en su agenda, en su todo is y se puso a desarrollar. Y muy pronto ha lanzado en esta semana Simple Private Video. Este plugin te va a permitir, cuando lo instalas, te va a crear un nuevo bloque dentro de tu WordPress para poder llamar dentro de este bloque de video a un video dentro de tu hosting. ¿Por qué? ¿Para qué? Obviamente para mostrar el video, pero con una seguridad adicional para impedir que se lo puedan descargar fácilmente. Hasta ahí podrías pensar, nada nuevo. Pero bueno, con este plugin, dicho así, hay que aclarar algunas cosas. Y por eso yo sé que no es un martes, pero es un viernes, es actualidad WordPress y como el viernes está hecho para las novedades, pues por eso te lo menciono. Tienes que tener varias cosas. Lo primero, para quien está pensado este plugin. Este plugin está pensado, ojo, que no soy yo el desarrollador, pero por lo que he probado y por lo que te puedo compartir, pues yo también pongo mi granito de arena a la hora de difundir esto. Así que ahí voy. ¿Para quién está pensado? Pues no está pensado para todo mundo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la empresa de hosting, eso de meter los videos en el hosting quizás no sea muy buena idea. Y ahora te digo por qué. Porque algunos hosting, digamos estos hosting compartidos, más económicos, etc, etc, te ponen, por ejemplo, espacio ilimitado. Y te ponen transferencia ilimitada. Pero, 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 en los términos y condiciones, ahí te especifican que esto de ilimitado no es tanto. O sea, que para bien o para mal, tenés ilimitado, tomando en cuenta lo que puede pesar un sitio web. Pero, dependiendo de qué usos y dependiendo de qué archivos, pues tenés un límite. Y en algunos términos y condiciones, te lo especifican. Además, puede ser que si comenzas a consumir ancho de banda por compartir video desde el propio hosting, puede ser, si es un hosting, como te digo, un hosting compartido o un hosting no muy buen, no muy bien optimizado, puede ser también que te hagan un llamado a la atención así del tipo de, mire señor, ¿y qué está haciendo en su web? Sí, mire, vemos demasiado tráfico. Ah, video. ¿Y por qué no lo pone en YouTube? Y no ha pensado en Vimeo. Fíjese que también hay algo que se llama Wistia, no sé si le interesa, pero, ay, en serio, va a subir sus videos ahí. Bueno, así que por eso es que no está pensado para todo mundo. Si lo vas a usar para poner estos videos en tu web, pues tendrías que tomar en consideración eso. Primero, el espacio en disco de tu hosting y segundo, el ancho de banda. ¿Cuánta transferencia tenés al mes? ¿Cómo funciona el plugin? Bueno, la magia, ya ahí los desarrolladores van a descargarse el plugin y van a comenzar a ver cómo es la magia, pues bien. Pero para los mortales que todavía no llegamos a ese nivel, todavía no hemos completado todos estos niveles y tenemos esas armaduras doradas de un developer, pues te lo explico así al PIS Plus. Lo instalás y no necesitas configurar nada. ¿Qué tal eso? ¿Va? ¡Uh! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Muy bien! Así es, es que así es. Lo instalás, tenés ahí el bloque, lo pones, seleccionás el video que querés y ya está. Una de las cosas que se le ha puesto, cariño, por no, hay que decir lo que es. Una de las cosas que Pablo le ha puesto, cariño, que te permite este bloque de video privado personalizar el player con tus colores corporativos o como a vos te guste más. Y eso está muy bien. Y así nomás, así nomás ya el plugin te funciona. Como te digo, técnicamente este plugin hace algunos ajustes dentro del hosting, dentro del .htaccess para bloquear, limitar, impedir el que se descargue en el video fácilmente, dando clic así, clic derecho descargar. ¿Ya? Bueno. Siguiente pregunta. ¿Este plugin me va a cambiar la vida? Depende. Porque si vos en tu web, por ejemplo, vendés cursos, vendés cursos que tus usuarios que te han comprado el curso se lo van a descargar, pues no tendría mucho sentido bloquear que puedan descargarlo directamente. Clic derecho descargar porque pues si ven el video es porque ya te están pagando. Entonces no tendría mucho sentido por ese lado. Lo que sí tendría sentido, por ejemplo, si vos en tu web, para ciertos usuarios, les has compartido ciertos videos o les permitís acceso a ciertos videos dependiendo del, digamos, del nivel de membresía y no querés que lo puedan compartir por otra vía, pues te va a servir muy bien. Puede servir también, por ejemplo, para una intranet. ¿Quieres que solamente esté visible en la intranet y que ningún listo vaya ahí a querérselo descargar? Pues también te puede servir. Y si tenés una academia de cursos como avalos.sv, querés subir todos tus videos a tu hosting y que tus suscriptores puedan ver las clases directamente, bueno, si tu hosting por el espacio en disco te lo permite, pues está muy bien. Y si el ancho de banda no es un problema, pues también está muy bien. Aunque tenés que considerar que una cosa es un servidor web para poder tener accesible una web, un PDF, poder descargar un archivo, poder ver un PDF, etc., etc. Poder descargar un .zip, etc., etc. Pero ya esto de hacer streaming de video, ya eso es otro tema. Y ahí vamos a la última pregunta para cerrar este apartado. ¿Videos en mi hosting? ¿En serio? ¿En serio estamos hablando de meter videos de 300, 400 megas en mi instalación de WordPress? ¿En serio? Pues sí. Pero como te digo, esto va a depender mucho de las necesidades particulares. Pablo ha creado una opción válida, una opción muy bien hecha para los que quieren bloquear que se descarguen videos de su web. Porque hay que hablar lo que es. Vimeo, en esto de la seguridad, ya no lo es tanto, ya no es tan infalible. Así que hay otras alternativas, que de hecho voy a hablar una de ellas la próxima semana, que es Publitio, lo estoy probando y la otra semana te lo comento, para poder hacer algo similar a Vimeo, pero dentro de tu WordPress, pero sin ocupar espacio. Pero esto del video, meter videos en el hosting, sí se puede. Técnicamente se puede hacer. Lo que sí yo te recomiendo es que antes de hacerlo, hagas vos las consideraciones del caso. Y si van a hacer muchos videos no optimizados, es decir, a máxima resolución, a máximo peso, pues deberías de considerarlo si te sería viable o no. Bien. Lo que sí te voy a decir es que dependiendo del programa con el que exportas estos videos, puede ser que en la misma calidad, en la misma resolución, te pese más o te pese menos. Por ejemplo, yo las clases en avalos.sv las editaba dentro de Final Cut, pero me pesaban demasiado. Comencé a probar DaVinci Resolve y con DaVinci la misma clase, el mismo archivo, con los mismos fotogramas por segundo, con la misma resolución, me pesa un 60% menos. Así que yo directamente de DaVinci sí lo subo a Vimeo y todos contentos. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que si estás considerando alternativas a Vimeo donde sí importa el tamaño en disco y la transferencia entre menos PC, es mejor. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio de una, de un post que ha publicado Sumapress hablando de este plugin Simple Private Video. Y desde aquí, si me estás oyendo Pablo, muchas gracias y excelente trabajo. Y para cerrar este episodio te voy a hablar de un PDF que me enviaron los amigos de HubSpot. HubSpot es una plataforma con software para marketing, ventas, servicio de atención al cliente, etcétera, etcétera. Yo estaba buscando alternativas a estos chats que puedes poner en la web y por eso conocí HubSpot. Digo, conocí, aunque ya los había visto de largo, pero no me había puesto a la tarea de suscribirme, probar y comenzar a toquetear. Ahora, gracias a estas pruebas, pues, pues me suscribí y bueno, me suscribí también al newsletter y bueno, dije, ok, voy a ver qué tipo de artículos me envían y dependiendo de los artículos que me envían, pues sigo suscrito o no. Así que el tiempo pasó. Y bueno, me llegan muchos artículos sobre marketing, startups y por supuesto, obviamente, de las ventajas de la plataforma. Y entre tanta cosa, vi un ebook que me interesó que tenía por título, plantillas de correos de venta y marketing para startup. Este PDF son a 12 plantillas con texto para copiar y pegar en tus correos o también para tomar como base para mejorar un poquito la redacción o el tono o la forma de estos correos que tenemos que mandar de vez en cuando. Y lo que es mejor aún, si no tenés ni idea de cómo debería de comenzar un correo de este estilo, pues también este PDF te da una idea. Te decía, tiene 12 plantillas que te pueden ser muy útiles. Entre ellas te voy a comentar algunas para que te hagas una idea. Por ejemplo, un correo para una consulta rápida, para pedir información después de una reunión, para solicitar referencias para un correo a un medio de comunicación o para pedir un tipo de colaboración. Por ejemplo, enviarle un correo a gente que querés que colabore en tu sitio, en tu proyecto, en tu plataforma, etcétera, etcétera. Plantillas, te digo, son 12 y puedes pasar al blog de Hotspot, poner tu mail y suscribirte para que te envíen este enlace para podértelo descargar. Pero en honor a la verdad, no lo vayas a hacer por el amor de Jesucristo, porque te van a comenzar a mandar un montón. Vos sabes estas campañas de mail marketing, ¿verdad? Que te van a mandar uno, después te mandan otro y después hace tiempo que no sabemos de ti, te van a mandar otro y te comienzan a mandar así. Entonces, no. Ya que a mí me desbordaron el inbox con estos correos y al final pude descargar el PDF, pues te lo dejo en la nota de este episodio para que vayas. Des clic y lo puedas descargar sin tanta vuelta. Así que ya sabes. Bueno, es viernes y aunque va comenzando el mes, ya es fin de semana. Y lo mejor es descansar, desconectar un poco y aprovechar el fin de semana para otras cosas no tecnológicas. Pero si en el descanso tenés tiempo de probar el plugin de Pablo, te lo recomiendo. O también si querés mejorar tus correos con el PDF que te vas a poder descargar, hecho por estos señores de HubSpot, mucho que mejor. Lo que sí es que hagas una cosa o la otra o simplemente descansar. Nos vemos el lunes. Hasta entonces. Salud.